hola amigos de trail training review hoy os traigo una comparativa de las tres zapatillas para ultra seguramente más destacadas de este 2020 o por lo menos las que vosotros normalmente más nos preguntáis sobre ellas en primer lugar la oka one one evo mafate 2 vale la segunda la hierro v5 de new balance y la tercera la salomon es la ultra versión 23 zapatillas que las une la larga distancia pero que son muy diferentes entre ellas vamos a verlas bueno pues la primera de las tres zapatillas es la evo mafate 2 aquí la tenéis la zapatilla de competición para largas distancias de la casa oka one one una zapatilla que es de las más ligeras pero no la más ligera y es que está en 292 gramos y pesa un poquito más que la salomon es el ap ultra 2 y que está en un precio de 190 euros de precio venta recomendado es una zapatilla que como es de competición es de horma más o menos estrecha pero no lo es tanto como la salomon es el ap ultra 2 que es un poco más estrecha aún amortiguación muy muy perfiles muy altos pero eso sí no tiene esa amortiguación tan blanda como por ejemplo las hierro vale es una amortiguación más de control más de tirada larga si habéis probado la speed guard por ejemplo pues es más algo algo más dura vale y estamos hablando de 33 29 lo que hace un drop 4 que es el drop más bajo de las dos de las tres zapatillas vale fijaos la suela vibra mega grip también como la hierro vale pero no completa vale y aquí estáis viendo con un taco yo creo que es de los más prominentes de las tres pero lógicamente terrenos ultra para para terrenos más polivalentes vale y fijaos pues como os decía tan solo las zonas amarillas tienen material que lo que le proporciona esta ligereza de 292 gramos para tener tanto perfil una zapatilla que utiliza la tecnología meta rocker para ser dinámica con tanto perfil y el nuevo upper de matrix vale para tener más durabilidad en el upper una zapatilla que es más bien para corredores peso medio podríamos decir ligero medio no por tener mucha amortiguación es para corredores más bien pesados no al contrario vale pantilla ordolite y la el frame este la media suela que sobresale por los lados para dar un poquito más de estabilidad pero como veis el upper no tiene mucha estructura la siguiente de la comparativa la hierro v5 de new balance una zapatilla que está en 140 euros de precio 20 recomendado y un peso de 350 gramos de calle la zapatilla más pesada de las tres que estamos comparando ahora y es que está por unos 60 gramos más que la siguiente una zapatilla que a diferencia de las otras dos lo que busca básicamente es dar confort por lo tanto para corredores que buscan correr largo y correr cómodo una zapatilla de una amortiguación muy blanda de una amortiguación fijaos de fresh foam x aquí la tenéis vale y unos perfiles de 28 y 20 unos perfiles de con el que hacen un drop de 8 milímetros ya os digo es una amortiguación muy blanda en comparación con las otras dos sin duda alguna la que más amortiguación más sensación de amortiguación vais a tener con ellas después suela completa vibran mega grip un taco no muy prominente vale de mediana prominencia que es lo que viene siendo habitual en estas zapatillas para ultras y la aleta trasera vale para tener más adherencia en lo que es las bajadas yo creo quizás quizás que sea la zapatilla de las tres que para un terreno quizás un poco más más compacto vale pero con polivalencia sobre todo vale una zapatilla horma que es de las más anchas de las tres vale la más ancha de las tres sin duda alguna con una parte sobre todo delantera bastante más ancha que cualquiera de las otras dos y unos acabados muy acolchados vale mucha acolchado mucho aquí sobre todo también sujeciones toda esta zona trasera y es que pretende juntar lo bueno de las led bill la sujeción y el soporte de las red bill con la amortiguación y las sensaciones de las hierro fijaos aquí tienes la plantilla de un eva con muy buena respuesta y al final lo que estamos dando es amortiguación a través del fresh foam x que se inaugura en esta gama de tres de new balance en esta hierro v5 construcción muy extraña vale con no hay no hay lengüeta básicamente es un upper fijaos aquí que va hasta aquí y después aquí sí que está abierto y un espacio para guardar los cordones en una estructura semi plástica que va a dar soporte y también protección a la vez que durabilidad a estas hierro v5 y la tercera de la comparativa la salomon es el app ultra en versión 2 una zapatilla de 179 con 99 euros de precio venta recomendado y un peso de 282 gramos la zapatilla más ligera eso sí por poco de todo de las tres vale de las que las zapatillas de ultra que estamos comparando una zapatilla de competición para corredores que buscan el crono pero en la larga distancia y en este sentido la es el app ultra 2 es la horma más estrecha de las tres vale un poquito más estrecha yo creo que las evo mafate 2 vale y bastante más estrecha que las hierro 5 suela aquí la tenéis de contra grip por supuesto vale y un taqueado bastante polivalente media prominencia si tuviera que elegir seguramente elegiría terrenos algo más compactos y una media suela fijaos de doble compuesto y es que estamos hablando de 26 detrás 18 delante lo que hace drop 8 al igual que la hierro v5 que también está en drop 8 pero más drop que la oca que está en drop 4 vale un material ya mucho más firme en el dice el plus más firme pero que sigue dando buena amortiguación y es que tenemos en la parte delantera fijaos vale este material blanco blanco que es el energy safe vale un material que lo que pretende es darnos más respuesta y más amortiguación en las zonas donde lo vamos a necesitar vale todo destinado como veis a la competición un mapper que sea se ha hecho con estas bandas aquí de plástico una especie de plástico entre plástico plástico y tela para dar sobre todo sujeción y un unos interiores muy cuidados pero eso sí muy finos para rebajar el peso y es que como os he dicho os estoy diciendo estamos buscando el corona aquí tenéis la plantilla normalmente estas zapatillas quitando a la soca suelen ser de eva para quizás dar más respuesta unos interiores perfectamente limpios corredores que buscan la competición la más estrecha de las tres yo creo también las más duras en cuanto a amortiguación de las tres siendo blandas vale pero la más firme seguramente es de las tres una zapatilla de competición para larga distancia bueno pues ésta ha sido la comparativa de cada una de ellas y recordaros que es como siempre tenéis la review de cada una de ellas por separado y el vídeo en nuestro canal youtube o en vuestra página web en trailrainerreview.com hasta la próxima